Bueno, ahí ven, un tiempo un tanto extraño como tal y como está este mes de abril. Es un mes de abril de confinamiento, un mes de abril en el que, bueno, ninguno nos creíamos que íbamos a estar. Un mes de abril difícil, pero también difícil en el sector cultural. Nosotros queremos hablar a partir de ahora con protagonistas de la cultura, figuras que han estado desde el inicio en este confinamiento hablándonos de todo lo que les pasaba, todo lo que pasaba y todo lo que puede pasar, sensaciones, reflexiones que, bueno, nosotros queremos ofrecerles con todo el ánimo de que esto va a pasar y que la cultura se va a convertir, como ha sido durante este confinamiento, en un gran pilar y que hay que seguir sosteniendo. Por cierto, entre todos. Por eso están con nosotros en esta ocasión Javier Ruival. Javier, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tener este ratito con nosotros. Encantado. Buenas tardes a todos. Bueno, y ven ahí debajo a Javi, a Javi Ruival, músico también, percusionista. Javi, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, hace mucho tiempo que nos veis ya en persona. Esto es lo común en estos tiempos. ¿Cómo os encontráis? Eso es lo primero. ¿Cómo os encontráis cada uno? Yo bien. Dentro de la situación estamos bien. O sea, tenemos la salud, tenemos el privilegio de alguna forma de poder estar recogidos a salvo. Y, bueno, intentando... Yo he intentado a toda costa no perder la vitalidad y, aparte de hacer mucho ejercicio, que en mi vida había hecho tanto, en tan poco espacio, pues estoy intentando escribir y, de hecho, he escrito un montón de cosas. O sea que eso más, haber perdido la vida privada, como comentábamos antes del inicio del programa, porque es que no paramos todo el día, que es una colaboración aquí, que es entrar en el chat de fulanito, que si una entrevista... A mí, para colmo, ahora, he sacado un libro, que es irónico, ¿no? He sacado un libro de poema y están todas las librerías cerradas. Cosas de la vida, ¿no? Pero las entrevistas las estoy haciendo todas, ¿no? Entonces, en fin, mucha actividad que se agradece, porque si no esto sería horrible, ¿no? Javi, ¿y tú? También muy activo, también como tal y como te vemos en las redes. Sí, lo estoy llevando bien, la verdad. Yo, no te voy a mentir, soy casero y lo llevo bien. Siempre he sabido entretenerme un poco, pues, en soledad, ¿no? Bueno, pero con la preocupación, claro, de toda la gente que lo está pasando mal y de, bueno, que sabemos ahora mismo como la puntita del iceberg de lo que tenemos delante, pero que luego va a tener como muchos flecos y muchas otras cosas que ahora mismo, por la emergencia y porque está muy reciente, pues no se saben. No, bueno, no da tiempo ni de pensarla. Estamos superándolo, pues, atacando en el frente del contagio y eso, pero esto va a ser, o sea, tendrá muchas otras cosas que vendrán después. Pues que eso es lo que te tiene preocupado, pero luego yo estoy bien. Aquí en la casa, haciendo muchas cosas, estoy haciendo muchas cosas manuales y muchas cosas que tienen que ver con el reciclaje, con la sostenibilidad y eso. He hecho jabón, he hecho un montón de cosas así de los tutoriales estos que hay por internet y en ese sentido, bien. A mí no se me diferencia mucho de la vida que tenía antes, excepto los días que estoy por ahí trabajando de conciertos. Mis días son muy parecidos a los que tengo ahora en el confinamiento. El principio, ¿no lo vivisteis vosotros como un poco avalancha de todo, de conciertos, de streaming, de live, de actuaciones en el mundo cultural virtualmente hablando? El principio de este confinamiento, ¿no? Fue un poco, no nos creíamos que íbamos a estar cuarenta y tantos días al principio, ¿no? Sí, contesto yo o contestas a ver. Bueno, pues... ¿Cómo está, en orden? Bueno, pues contesto yo mismo. A ver, yo al principio, lo primero fue un desconcierto total. Yo dos días antes estaba viendo en el Café Berlín a la clave sonora, escuchando un día antes a Mogileski, que es un clarinetista argentino maravilloso. Estábamos en una actividad normal y, bueno, ya se estaba avisando que había que ir retirándose y, bueno, nosotros apuramos, digamos, hasta dos días antes, ¿no? Bueno, cuando esto vino, el encierro, nos dimos cuenta realmente de lo que ocurría, ¿no? Y, claro, el desconcierto fue muy grande. Todavía no había habido la cantidad de fallecimientos que hay ahora a diario. Entonces, ahora es mucho más sobrecogedor. En aquel momento estábamos desconcertados. Y yo, en cuanto que vi que la cosa iba para largo, pensé, bueno, pues... Yo tenía que haber dado un concierto, tenía que haber ido a la inauguración del Festival de Cine de Málaga y luego un concierto en República Dominicana, cinco o seis días después. Total, que dije, bueno, yo voy a conectarme y voy a cantar un rato. Y así lo hice, ¿no? El que inició esto fue Jorge Dresler desde Costa Rica, que se quedó sin hacer un concierto y se fue al teatro e hizo una cosa muy emotiva, muy bonita. Y un poco, como siempre, porque Jorge es un capitán de muchas cosas, tiene una iniciativa y una inteligencia y un buen saber de hacer las cosas, pues abrió esa ventana y yo me sumé cinco días más tarde. Y confieso que el concierto fue muy especial. Estuve muy emocionado y luego, cuando terminó, yo me derrumbé. Me dio una llorera importante y me di cuenta realmente de en qué situación estábamos. Y a partir de ahí no he parado un minuto, o sea, ni un minuto. Todos los días hay no sé cuántas cosas que hacer. Hoy tengo dos entrevistas, ayer estuve en dos chats, tengo que pensar si hacer otro concierto. En fin, tú sabes. Pero bien, estoy bien. De hecho, realmente todos los días fallece tal cantidad de gente que solo ni siquiera se me pasa por la cabeza la mínima queja. Nada, nada. Javi, a ti te pillo en México el inicio. ¿Cómo lo vivisteis? Porque supongo que las noticias sí que llegaban y sí que llegaban en esas dos primeras semanas la cantidad de actividad cultural. Rayando eso, la actividad cultural tan importante que hubo en los primeros momentos en los que, como ha dicho Javier, un desconcierto en toda la sociedad y una avalancha de culturas. Pues así, sí. Bueno, al principio lo viví eso, pues, desde México y con muy poca preocupación en aquel país porque, ya te digo, iba muy lento el contagio y los casos de muerte y tal. Y entonces, pues, lo vivía como lo que me iban contando de aquí, ¿no? Mi familia y eso, de que aquí se estaba poniendo muy preocupante y tal. Y empecé a dudar de si podría venir para acá. Y luego, en cuanto llegamos, sí, eso, muy bonito ver que toda la gente de la cultura se volcaba por seguir entreteniendo, que al final nuestro oficio es entretener también de alguna manera y hacer que la gente se emocione y tal. Y, bueno, pues, gracias a las tecnologías y eso ha sido muy factible. Esto hace diez años hubiera sido muy aburrido. O, bueno, hubiéramos tenido la televisión y hubiéramos tenido, bueno, pues, como mucha menos posibilidad de cada uno ofrecer, ¿no? Pero, bueno, nos ha cogido en este momento y, sí, al principio incluso, bueno, por lo que pasa con estas cosas, o sea, llega un momento que te da hasta coraje que Michel Camilo esté en un canal haciendo un concierto y a la vez otro ídolo tuyo. O, no lo han hecho nunca y ahora mismo me voy a perder uno de los dos, ¿no? Eso, no sé, bueno, es bonito, pero a la vez como, vaya, hombre, podríamos habernos organizado un poquito para que lo disfrutásemos todos, ¿no? Porque sí que es verdad que el primer concierto, por ejemplo, que dio mi padre, recuerdo que había muchísima gente viéndolo. El siguiente ya había como siete conciertos simultáneos. Es normal que no haya tanta gente, ¿no? No pueda... Pero a mí me parece bonito y me parece bonito que Juan Echanove esté leyendo todos los días. Y, bueno, está todo el mundo haciendo cosas. Me imagino que los ilustradores también harán dibujos en directo o tutoriales o cada uno está haciendo lo que puede. Yo, personalmente, sí he subido alguna cosa y estoy más o menos pendiente, pero no me lo estoy tomando como generar contenidos ahí a una velocidad muy grande. Primero porque creo que lo más valioso que nos ha dado este frenazo es podernos parar realmente. Y si tú puedes ahora tener la oportunidad de, bueno, de reflexionar y de estar contigo mismo y de ver si esto tiene toda la pinta. Para mí tiene toda la pinta de que es un aviso de la naturaleza de que no íbamos por buen camino. Y entonces creo que lo que toca es eso, reflexionar un poco y sobre todo planificar qué puede hacer uno para modificar los errores o la forma de actuar o de vivir que tenemos para salir de esta con un poquito de mejoría, ¿no? Porque si lo que estamos esperando es volver a una normalidad o a lo que creíamos que era la normalidad, pues bajo mi punto de vista, mal vamos. Yo creo que de esta debemos de mejorar como especie y de ponernos a la altura de lo que de las circunstancias está demandando de nosotros. Una normalidad a la que muchos expertos ya hablan de que no va a ser la misma normalidad. Obviamente hemos pasado, sobre todo porque cambiaremos como personas, como relacionarnos como en todo y también todo lo que se ha perdido. ¿Qué normalidad esperáis en la cultura? ¿O qué realidad se podría encontrar en una cultura que además va a estar muy afectada? O sea, va a estar muy tocada como sector, como tejido productivo. Bueno, pues nosotros, perdón. Pues yo no sé lo que nos espera, no lo sé. Lo que a mí me gustaría que ocurriese, sí lo sé. A mí me gustaría que la gente, o sea, lo que es el público en general, se solidarizase con nuestro oficio, que aunque está siempre bajo los focos y siempre da una sensación de que vivimos, no sé cómo decirte, vivimos muy bien, que sí vivimos muy bien, pero muy bien en la abundancia y en todo eso. Si pudiera ser que la gente reflexionase y que hubiera mucha más lealtad de acudir a los eventos culturales, yo con eso me conformaría. Poco antes de la pandemia se estaba hablando mucho ya de lo difícil que es juntar, juntar, yo qué sé, 50 o 70 personas en un concierto de algo que no sea, no sé, que no sea, alguien que no sea famoso. Eso creo que hay gente de sobra en cualquier país como para que la gente acudiese un poquito menos de una forma de, esto seguro que me encanta, lo he visto ya en YouTube, he escuchado toda su música, entonces es el momento en el que voy a ver si me lo paso bien en el concierto. Yo desearía que la gente tuviera un poco más de atrevimiento de probar y escuchar porque creo que la gente no está al corriente de la cantidad de cosas buenas que hay, hay muchísimas cosas buenas que hay que probar, claro, hay que probar equivocarte y volverte de un concierto, igual que me he vuelto yo mil veces del cine diciendo qué porquería de concierto, pero ir, ¿sabes? Porque es la única forma de que sobreviva nuestro oficio, en el caso de los conciertos, claro. La cultura, pues me imagino que cada sector tendrá sus problemas y su... pero me da la sensación de que es todo bastante parecido. Se consumen mucho más vaqueros que cultura y eso es un problema. Mientras que la gente tenga 25 vaqueros en el armario y un disco en la estantería, eso es un problema, claro. Un problema muy grave de nuestra sociedad que a lo mejor ha servido ahora para pararnos a reflexionar, ¿no, Javier? Bueno, el otro día oí una entrevista de Ricardo Darín, muy sabio, que decía que el sistema se está viniendo abajo porque solamente consumimos lo que realmente necesitamos a diario. Y eso es toda una lección. Estamos siempre en una superabundancia de cosas superfluas. Bueno, voy a aprovechar y voy a decir un pequeñísimo poema del libro Coraza de Barro que acabo de publicar. Dice, entre la necedad y la necesidad hay un sí de diferencia. Tú decides. Entre quedarnos en un batiburrillo de consumo innecesario o quedarnos con lo esencial, ahí creo que hay un poco más de sensatez y menos de estupidez, ¿no? De actitud necia. No sé si llegaremos a eso porque para eso hay que llegar desde una visión, a ver, sin ponernos exquisitos, sino creo que hay un criterio que se desarrolla a base de haber pasado muchos años de tu vida tratando de cuestionar la realidad y de ver en qué consiste esto, de qué se trata, qué estoy haciendo yo, qué está pasando conmigo, de qué manera me llevan, me inducen al consumo desaforado, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de la población no tiene ese criterio, no lo ha desarrollado. Es más, estoy seguro que hay gente que está loca porque el momento en que abran la puerta se va a ir al Primark o algún sitio de eso a gastar dinero y a comprar chuminadas, ¿no? Es así. Vivimos en una sobreproducción y sobreestímulo que no conduce a nada. Yo espero que esto sea un cambio, es decir, que todo el mundo se ciña un poco más a lo que realmente es importante y mirar, por ejemplo, una de las cosas, una experiencia que cuentan la gente que tiene hijos y todo eso, se están dando cuenta ahora de que tienen que atender a los hijos más, al margen de que se pasen en el colegio un montón de horas y de que los padres estén trabajando un montón de horas y que los niños vayan al comedor. Al margen de eso es que hay que recibirlos cuando entran por la puerta y conservar con ellos un hilo de comunicación porque luego ocurre lo que ocurre muchas veces, que es que las generaciones se desconectan unas de otras y entonces simplemente como rebeldía con respecto a aquello que era la vida de tus padres, se convierte en una cosa y muchas veces es llevado por una especie de tren imparable que no tiene todo el sentido, es decir, que se están dando cuenta de que tienen que hacer tareas con los críos, de que los críos les demandan, se les suben por aquí y no paran de hacer cosas alrededor porque quieren el contacto físico y eso es muy importante. O sea, que la experiencia por un lado es muy negativa en el sentido de que es muy triste, muy preocupante y es muy dramática, pero por otro lado creo que están sucediendo cosas que para mí son importantes y trascendentales y que ojalá eso lleve a una nueva situación. Entre tanto, nosotros a distraer, a divertir, a acompañar, a acompañarnos también, pero va a haber un momento en que si esto sigue así durante mucho tiempo y no se puede ir a un teatro o a un concierto que pueda estar con respecto a la de antes, habrá que monetizar de alguna forma estas intervenciones por vía internet, de una forma discreta y sin perder los niveles de calidad en el momento que podamos salir a un estudio y desde ahí transmitir un concierto con un sonido y una imagen impecable, será mucho mejor que hacerlo desde nuestro PC. En fin, ya veremos a ver cómo viene la cosa, pero realmente nosotros vamos a ser los ultimitos en salir al mundo laboral y es muy preocupante porque mucha gente se va a dar de baja en esto y claro, es triste, sobre todo a nosotros como gremio y a mí como consumidor de cultura. Bueno, lo hablábamos siempre, siempre que hemos hablado con vosotros, con otros artistas, bueno, en este país vivir de la cultura nunca ha sido fácil, ahora con las crisis siempre se ceban, lo primero con la cultura es uno de los grandes problemas de este sector. La música en directo no se va a poder perder porque esa experiencia de música en directo, de vivirlo con… eso no se puede perder, pero habéis dado quizás ambos la clave, ¿no? Vamos a avanzar en el online, en el streaming, de alguna forma por supuesto monitorizar porque las facturas no se pagan solas, habrá que… un momento también para innovar en la cultura. En todas épocas, en todas las generaciones hay un momento para innovar, en la que se cambia, en la que se transforma, se transforman también oficios. Es un momento también para mirar al futuro. Sí, lo que pasa… bueno, hay una cosa importante que la gente debe tener en cuenta y que yo creo que, bueno, que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Cuando tú registras cualquier música, eso pasa un proceso de codificación y de digitalización en el que se pierden una serie de cosas que son fundamentales de la música, en la vibración sonora y en lo que hace luego que vibren los espectadores. Entonces, se avanzará en esta tecnología y tal, pero bueno, no va a dejar de ser una cosa muy similar a lo que ya la gente consumía hasta antes de esta situación en vídeos grabados, a una calidad altísima. Sin embargo, date cuenta que mucha gente te comenta, es que no es lo mismo, yo he escuchado el disco y no es lo mismo. Ese factor diferenciador de nuestro oficio de estar delante de la música que se está tocando, parece que no, pero hay algo, bueno, que tiene que ver con la ciencia, pero que también tiene que ver con la magia de nuestro oficio, que no es reemplazable de esta manera. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es importante que se ponga a expertos, a un amplio grupo de expertos y que se gaste dinero en contratar a gente muy buena que estudie cómo se puede llegar a realizar cualquier tipo de actividad, no solamente la musical, pero bueno, como es nuestro oficio, yo hablo de esa. Estoy plenamente convencido de que si se buscan fórmulas, habrá formas de hacer conciertos con gente delante, aunque no sean como eran antes, pero quizá que pasen por el distanciamiento o que pasen por que se hagan varios pases en vez de solo un concierto para mil personas, varios pases de 200 o más pases de ciento y pico, distanciándolos, porque de verdad que no creo que la solución para todas las actividades que se realizan en el mundo sea la misma. Esta situación en la que estamos pasa por un estudio pormenorizado de los individuos y creo que el aprendizaje de esta situación es que no podemos seguir haciendo las cosas a grandes rasgos y todo el mundo bajo el mismo tratamiento o con las mismas medidas, porque ni somos todos iguales ni las cosas son siempre iguales en determinados lugares o en determinadas circunstancias atmosféricas. Entonces, creo que ha estado bien, nuestra civilización hasta este momento ha estado bien tal como se ha entendido, pero ahora hay que mirar hacia el humano y no hacia los números y hacia el dinero. Hay que pormenorizar para que se puedan hacer las cosas, porque realmente lo único que está pasando o que puede llegar a pasar desde una gestión global es que no haya interés por hacerla de una forma, ¿cómo te digo yo? Artesana, ¿no? Punto por punto, aunque te lleve mucho tiempo, aunque te cueste mucho dinero, va a ser más efectiva a largo plazo ese tipo de medidas que medidas a grandes rasgos que van a generar unas pérdidas económicas, bueno, incalculables. Sin embargo, si se va sector por sector… ¿Se nos acaba el tiempo? Claro. Sí, sí, sí. Se nos acaba el tiempo, Javier. Bueno. ¿Qué me dices tú? Yo, pues nada, que estoy de acuerdo con lo que dice Javi y que también, bueno, tengamos en cuenta una cosa, agarramos una ventanita a la esperanza. Dependemos de una vacuna y de un tratamiento eficaz. En el momento que eso ocurra, volveremos a la calle, podremos volver y podremos volver a los formatos tradicionales en el sentido de que estaremos protegidos. Pero esto es un aviso del planeta, yo lo tengo muy claro. Me da igual los pensamientos conspiranoicos de que si esto es un virus que se han inventado en laboratorio, me da igual, me da igual. Lo que sí es verdad es que somos, nosotros sí que somos un virus. Nosotros somos una pandemia que está destrozando ese planeta y el planeta se va a defender. Entonces, busquemos nuestra vacuna, curémonos, protejámonos y cambiemos la actitud. Y supongo que si los formatos para nosotros y para la gente, porque la gente necesita estar junta, es decir, que si no pueden ir a un concierto tampoco van a poder ir a una playa, ¿no? Con lo cual el drama es extensivo a todas las situaciones. Supongo que eso, que se está trabajando, creo, sé firmemente que se está trabajando muy en serio para buscar una vacuna y nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar la otra, la de qué hacemos después para evitar ser nosotros la epidemia del planeta, ¿no? Para evitar ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros evitar ser nosotros mismos. Como éramos, como éramos. Sí, claro, cuidar un poquito, ensuciar menos, respetar más. Para divertirse no hace falta romper, destrozar y ensuciar. Todo lo contrario. Hay un estímulo muy bonito en tratar de conservar y de preservar. Y ahora que vamos a volver al campo y a ver un árbol, joder, nos vamos a dar cuenta de verdad de que un árbol es un tesoro. No hay que meterle el hacha, que es lo que suele hacerse para crear mucho ganado, que es una de las cosas que más contamina el planeta, ¿no? La naturaleza se ha abierto paso, lo hemos visto en muchas imágenes, pero atención, también se abre paso porque hay menos movimientos de tierra, porque está creciendo toda la naturaleza, porque abril está siendo diferente a normalmente, o sea que efectivamente nos estamos dando cuenta y el que no quiera darse cuenta es porque no está viviendo la realidad como la debe de vivir. Chicos, muchas gracias. Gracias. Me gustaría recordar que ese libro de poesía de Javier Rivas ya está a la venta, es coraza de barro, de poesía. Seguiremos escuchando también tus conciertos, ese videoclip fantástico que hemos visto también en los murales de Jesús Mateo. Y Javi, ese videoclip también que hemos estado viendo mientras hablábamos, ese nuevo de Quirimba, de Solo un mundo, bueno, ese trabajo por el mundo, más de 700 árboles que tienen que estar creciendo de rápido ahora. Qué alegría, ¿no? Están creciendo muy rápido, más rápido de lo normal, o sea que yo creo que han cogido bien esos más de 700 árboles plantados gracias a ese nuevo trabajo, ese Solo un mundo. Muchas gracias a los dos y como siempre, yo no solo por estar aquí unos minutos, que esto es un poco banal, esto es una ventanita que os abrimos para que habláis y reflexionéis ante los que quieren la cultura, los que quieren descubrir más cultura, sino por todo lo que estáis haciendo, esos vídeos, esos streaming, esas fantásticas reflexiones que hacéis porque sabemos que vais a estar ahí después, cuando todo esto termine, porque todo pasará. Muchas gracias. A vosotros, gracias a ti. Besos, ¡viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! ¡Viva! Bueno, ya lo han visto, son dos protagonistas de, bueno, no, de la cultura de Cádiz, dos nombres propios de la cultura de Cádiz que están viviendo como todos nosotros, una situación muy difícil, muy compleja, muy dramática, pero que también hay ese hilo de esperanza y ahí estamos buscándole esa pequeña luz de, vamos a ver un poco qué cosa positiva podemos sacar para que, bueno, o esto no nos vuelva a pillar así, o podamos disfrutar la vida como debemos disfrutarla y sobre todo, bueno, con un poquito de cultura siempre se vive mucho mejor. ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!